Sigue. Café de la Tarde. Seguimos en Café de la Tarde, que ya ingresa a su última hora. Atención, Romy Saluso. Vamos a reiterar, porque quizás hay gente que no lo sabe, que ha generado polémica con mucha razón. Último momento. Sí, pero primero vamos a... Vamos a hacer un refresh. Porque el público se renueva, dice la señora, y tiene mucha razón. A propósito de Cacho de Buenos Aires, que ha tenido algunos términos poco felices hoy por la mañana. Exactamente. Bueno, sí, estuvo en un móvil con el programa Involucrados. Involucrados se llama Zucalizca. Y bueno, el involucrado ha dejado unas frases para el olvido, haciendo referencia a la violación. Exacto, bueno. También recordando una famosa... Él dice que es una famosa frase, yo no la conozco. Pero bueno. Frases que no vamos a olvidar y de hecho vamos a repetir en este momento. Andá a saber qué piensan las mujeres. Hace años que los poetas, antes de Cristo y después de Cristo, queremos saber qué tienen en la cabeza. Y nunca lo supimos. Entonces, las que tengan en la cabeza, que hagan lo que quieran, muchachos. Relájense. Si la violación es inevitable, relájate y goza. Acabo de tirar una... Sí, es un poquito fuerte. No, no, no. Es un poco fuerte, ¿no? Eso es fuerte, Caio. Es un refrán viejo ese. No, no, no. Aquí cambia muchas cosas. En realidad que te digo eso, sí. No solamente al hecho de la violación. No, yo no, no. No estamos de acuerdo ahí. Eso desde ya, yo te conozco, Cacho. Ya sé en qué concepto lo está diciendo. Porque ahora te van a sacar de contexto. Sí, mira lo que dijo, mira lo que dijo. Es un violador. Claro. No, lo que quiero decir es que yo trato de ponerle un poco de humor a todo lo que es tan complicado. Si vamos a hablar en serio y nos vamos a enroscar con que la sociedad, con que los chicos no estudian de la manera, para mí tendría que volver a la colimba, cosa que a los 18 años los pibes los metan en la colimba y tengan un poco más prolijos en su cabeza. Eso sí, ¿viste? Hay cosas que las podemos hablar en serio. Otras que las podemos tomar un poco... Pero él hizo la colimba. ¿Cómo? Sin joder a nadie. Él hizo la colimba. ¿Pregunta? Es un dicho viejo. A mí me prohibieron, señora, si usted supiera las cosas que yo le haría, y si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo, porque era un mensaje de violencia para la juventud. Muchachos, paremos con la japa. Dejámoslo de joder. Tratemos de mejor en la vida. Son que son... Bueno, lo volvemos a escuchar y otra vez nos volvemos a impresionar ingratamente, hay que decirlo, o estos dichos de hace un rato, nada más, de Cacho y de un Judica que en vez de condenarlo decía, lo van a sacar de contexto. Trataba como de... Está entero, o sea, no está sacado de contexto. Lo que dijo es lo que se ve. Exactamente. Bueno, parece que Cacho pidió disculpas. No me digas... Ah, ya. Y parece que pidió disculpas. Después de terrible lío que armó... Sí. ...pidió disculpas. No me digas. Y acá tenemos el pedir disculpas de Cacho. A ver. Hola, buenas tardes. Bueno, este video es solamente... Solamente no es para pedir disculpas. Espero que si molesté a alguien con el dicho que dije, le pido mil disculpas. No es mi característica ofender a la mujer, sino todo lo contrario. He hecho canciones de amor toda mi vida. Y lo único que quiero explicar es que le dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido cuando yo tenía 15 años, hace de estos 60 años. De 60 años era divertido. Hoy en día no es divertido. Y se me escapó, tiré el refrán como lo aprendí yo. Pero le quiero pedir disculpas si ofendí a alguien. No es mi intención. Me duele que me conocen. Hace muchos años que me conocen sería incapaz de decir algo así en serio. Muchísimas gracias y pido mil disculpas. Bueno, ahí está Cacho, pidiendo varias veces disculpas. Y un poco, bueno, lo que ya veníamos hablando nosotros, ¿no? Que por suerte el mundo en este sentido ha cambiado y es mejor. Totalmente. Porque evidentemente hemos avanzado y hemos entendido algunas cosas que no se pueden decir ni siquiera en broma. Sí. Bueno, el día hace referencia a esta frase que en su época era gracioso, era cómico. Sí. A mí no me parece para nada cómico, pero bueno. No, en realidad no es cómica. No. Pero la verdad que es una expresión que se utilizaba. Sí, claro. Lo que pasa es que en esas épocas no se conocían las historias que se conocen ahora. O se conocían, se tapaban. Y si se conocían, no había condena alguna. Una. Exacto. No había un contexto que diera lugar a que las mujeres denunciaban lo que estaban sucediendo. Exactamente. Entonces, para cualquiera que suponga que las cosas siguen siendo como eran en la época en que Cacho Castaña tenía 15 años, hay que, bueno, abrir la cabeza, empezar a leer cómo son los tiempos. Y cuánto ha cambiado el mundo. Porque cuando Cacho Castaña era joven, el mundo venía de otro cambio. Total. Y el mundo y la sociedad cambian permanentemente. Sin duda. Entonces hay que estar todo el tiempo muy atento y ser muy consciente de que se dice todo. Y hay que decir que Cacho tomó nota en horas nada más. Porque esto que ustedes veían, Ana, se fue hoy a la mañana. Y estas disculpas fue de hace un rato nada más. Exactamente. En horas tomó nota. De un mundo que ha cambiado. Tantas condenas que hay siempre a las redes sociales, mirá para lo que le sirvieron a Cacho Castaña. Claro. Para meter la pata a la mañana y poder disculparse por la tarde. Y salir de ahí, si puede salir, a la tarde. Sí. Las redes sociales. Sin dudas. Bueno, valía la pena cerrar este tema de algún modo que tiene que ver con algo que efectivamente ha causado muchísimo impacto. Por otro lado, también uno conoce muchas letras de Cacho. Bueno, él las nombra. Él nombra. Hay dos canciones que le pidieron que no las cantara más. Que también hablan de esto que veníamos hablando con Marce. Hablan de otra época. Hoy, bueno, realmente no hay margen para ese tipo de letras ni para ese tipo de humor, si es que entendió que esto lo era. Así que, bueno, valía la pena también compartir con todos ustedes.